Santa Sede. El Papa Francisco rezará un rosario unido a los santuarios del mundo. El Papa Francisco rezará el próximo sábado 30 de mayo a las 17.30 horas un rosario online desde la Gruta del Lourdes de los Jardines del Vaticano para pedir ayuda y su intercesión frente a la pandemia de coronavirus. Con una sola voz unida en oración a la Virgen, se ha invitado a participar a todos los santuarios del mundo para que desde todos los rincones se pida junto al sucesor de Pedro la intervención de la Madre de Dios ante tanto sufrimiento. La intención de este rosario pasa por pedir consuelo a la Virgen y para ello el arzobispo Rino Fisiquela, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ha enviado una carta a los rectores de los santuarios que hay en el mundo. La iniciativa del rosario encabezado por el Santo Padre, organizado por este Pontificio Consejo, tiene como lema una cita de los Hechos de los Apóstoles 1.14, todos se unieron constantemente en oración junto con María. De este modo Fisiquela explica que a la luz de la situación de emergencia causada por la pandemia de coronavirus, que ha provocado la interrupción de la actividad normal de todos los santuarios y la interrupción de todas las peregrinaciones, el Papa Francisco desea expresar un gesto de cercanía a cada uno de ustedes con la recitación del Santo Rosario. En esta carta la Santa Sede pide a los santuarios católicos que participen en este acto de oración que encabezará el Papa recitando su propio rosario a la misma hora del acto en Roma.